Buenas tardes a todos. Hoy es sábado 2 de diciembre, 2023, año en el cual nuestra facultad cumplió 50 años y estamos culminando una etapa hermosa que es la cruzada de marketing. Marketing en Lomas es una cruzada diferente, es una cátedra diferente y los alumnos son diferentes. Sin lugar a dudas no hay nada mejor que los testimonianos. Por eso mi introducción es muy breve. Simplemente agradecer a todos, principalmente al equipo docente, a los alumnos por toda la actitud durante el cuatrimestre y lo lindo será disfrutar de 30 segundos donde cada uno nos va a resumir cómo fue la experiencia marketing en Lomas. Segundo cuatrimestre, 20, 23, 50 años. Bueno y arrancamos entonces con Dani. Buenas tardes. Me permitió llevarme al límite, aprendí a trabajar bajo presión, a estar bajo estrés, a presentar. Aprendí un montón de cosas y a aprender a tratar de aportar desde mi posición lo que más pueda para el equipo. Y la verdad que fue un crecimiento profesional y personal, muy grande. Perfecto. Gracias Dani. Seguimos con Fede. Bueno, la verdad que el marketing es un montón de cosas. Principalmente el trabajo en equipo, poder exigirme al máximo. Gran cantidad de horas de trabajo, de perseverancia. La gran cantidad de contenidos, los profesores, los tutores. La verdad que es algo impresionante que para poder entenderlo adquirir el video. Gracias Fede. Seguimos con Guido. Bueno, la verdad que fue un cotrimestre súper heavy, muy arduo todos los trabajos. Pero creo que lo bueno fue encontrar un buen equipo que además de trabajar juntos, nos libertamos. Entonces fue súper divertido y hoy, que es el último día, estoy súper contento con los resultados. Gracias Guido. Seguimos con Magui. Una experiencia increíble que me hizo aprender fuera del aula y a tener otros ojos. Y la verdad, a manejarme con equipo y me encantó marketing. Gracias Magui. Lu. A mí me enseñó cosas totalmente distintas. Fue una cursada excelente, diferente, exhaustiva, con mucho trabajo. Donde le agradezco mucho a todos mis compañeros porque los pasamos muy bien, los divertimos y trabajamos. Y fue una experiencia hermosa. Gracias Lu. Nico. Bueno, para mí marketing fue una experiencia totalmente diferente. Yo no tenía pánico en la materia, pero la verdad me llevo los mejores recuerdos. Yo aprendí a trabajar en equipo, aprendí a liderar, aprendí a mejorar como persona. Así que fue muy buen reto. Gracias Nico. Ana. Bueno, yo me llevo una gran herramienta y un gran desarrollo en lo que es realmente formar un buen equipo. También herramientas para implementar tanto profesional como personalmente. Y por otro lado, entender realmente lo que es el marketing, lo que implica y lo importante que hay dentro de una empresa. Gracias Ana. Marcos. Fue una experiencia inolvidable, cuatro meses de adquirir conocimiento sin parar, de conocer un terrible grupo de personas. Y la verdad una experiencia inolvidable que te deja marcado para toda la vida. Gracias Marcos. Vamos a seguir con Nuria. Bueno, marketing me dejó no solamente un montón de conceptos teóricos de gran valor, sino que además otros aspectos que van a incluir en mi vida profesional, como la perseverancia, el trabajo en equipo, en definitiva, que es lo más importante. Gracias Nuria. Juli. Bueno, para mí la experiencia fue súper desviante, pero a la vez súper valiosa. La verdad que para mí fue un cuatrimestre muy duro, donde pasé por un millón de emociones, pero sin dudas me llevo muchos aprendizajes, conocimientos, experiencias de vida y sobre todo la haber podido conocer a mis compañeros. Gracias Juli. Day. Bueno, para mí fue una cátedra que no se parece a ninguna otra. Aprendimos de manera práctica todo lo que hace un área de marketing y lo pudimos aplicar junto con lo teórico. Y además, bueno, es comentar el trabajo en equipo, quedarnos en levantarnos, seguir y llegar hasta la meta. Gracias Day. Day, por último, Leán. Para mí marketing lo que hace combina varias cosas, como el trabajo en equipo, hacer muchos trabajos prácticos continuos, tener exposiciones continuas y además salir a la calle, lo que lo que hace a veces como una materia más dura y que te hace cambiar a veces las emociones. Gracias Leandro. Y en lo personal, muy agradecido por compartir con este equipo docente todo el cuatrimestre. Y por último vamos a cerrar con unas palabras de Néstor. Bueno, agradecerle a todos, tanto a los estudiantes como al equipo docente y les agradecemos por haber compartido esta experiencia y esperemos que les haya agregado valor a su carrera. Y no más, no más, no más, económico, no más.